Veo súper oscuro todo, tío, ¿no? Entre el sol Claro, yo entre el frío Que se está haciendo de noche Lo veo todo fatal Oh, guarda Como me sisha, ¿no? Bro, necesito ropa, nos vamos a morir, ¿eh? Ya te digo Vámonos, vámonos, sal, sal, sal Sal de ahí que nos morimos, bro Vámonos a otro sitio Tío, ha trabado puestos mineros y ya llegaremos acá A la zona Pica de la cabeza, ¿tienes un mele pa' mí? ¿Tienes tela? Dame tela, dame tela ¿Madera tela tiene? No, 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 no tengo nada Pica de la cabeza, bro ¿Te da una? Dale, dale Me ha tirado Coge mi hacha del suelo Le he dado una, ¿eh? Dime con el oso What the fuck, bro No, bro, karma Karma No, bro No, bro 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 Uy, que está la recicla, ¿eh? ¡Ah! Voy a morir, Guille Cuidame Hay mucho saco aquí, hermano No me ha visto Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¡Ah! ¡No, mi ratón! ¡Mi ratón! ¡Ah! No me ha querido matar No me ha querido matar, bro Toma ¡Ay! Me ha tirado Pues es que lo provoca, amigo mío Please, my friend Don't kill my friend Please Please Lead me along with my friend Ha funcionado, Guille Pablo, 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 Pablo Ha funcionado ¿No se ha ido? ¿No hablas español? Hostia, ¿qué español? Eh... Un poquillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chill, chill, chill Me gustan las copetas Ah, pero ustedes son de España, ¿no? Sí Eñe, eñe Eñe, eñe Amigo mío, me ha dejado muy tocado Me han metido dos calabazas Me han metido dos calabazas en la cabeza Que no vea Se me arreca suena el tore A ver si me sale algo bueno aquí arriba, tío Mira, una puerta de garaje Para empezar HQ, visión nocturna Cuerpo SMG Creo que vamos a ir a ruina, ¿eh? Vamos para ruina, sí Me gustaría irme para la zona Con una roja, tío Faro Le he quitado la recicla Tonto este ¿Qué tenía? Cuarto No ¿Tenía algo? HQ y a scrap Pero no mucho Un poquillo Vaya por uno Vamos a tirarle, bro Llegaremos, ¿no? Idol, no Si... Si sale Nos bordemos en el metro Si sale el por uno Por uno Por uno Jugamos tácticamente Tácticamente Diría yo Bueno, pues me voy Me voy a la mesa Y a jugar tácticamente Mamá Tía Dos calabazas, bro Había que plantar Acaba de salir Un uno Amigo mío El veinte O el cinco Le he tirado el diez Y al veinte Diez veinte y cinco Mira, mira Que había pensado En ese número, tío Ha salido el tres Mira que había pensado En el tres, bro Yo también, bro Iba a tirarle diez Veinte y alina el tres, tío El cinco Para, para Vamos Dos sesenta Dos sesenta de los euros He recuperado He tirado el diez Y al veinte Y me quedan ciento setenta Que se lo tiro al uno Dame lo que tienes, bro Y se lo tiro al uno Ya va Ahí está Ya está, tier dos Vámonos Bro, eh Voy a hacer tier dos Crasteo Tommy Y... ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos por metro? Bro, un poquito de scrap Fuera ha venido bien ¿Sabes para qué? Va a comprar granada Y hacernos balas, tío Guille, por aquí Se va uno Y se va cargado Lo mato Mira, por ahí va, ¿no? Tu primo ¿Dónde está? Mira, por ahí Alante va Nada, ya no lo pillamos Creo que vive ahí Pues ten cuidado Vienen dos lobos Directos para acá Amigo mío Yo me voy de aquí Perdona, vamos por el metro A tope, ¿no? O pillamos Intentamos pillar Un poco de scrap para balas Lo que tú quieras Me gustaría ponerme un saco Por aquí Yo también me voy a ponerlo Estoy gastando la Tommy, ¿eh? Hola, primicos Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a ponerme un saco Oh, oh Corre, corre, corre Uff Va con un revo Lo mato, ¿eh? Corre, corre Se te ha escuchado, ¿tras? Pero, pero Pero aquí no, ¿eh? Tienen IVOR, loco Dime zona, bro Para Tú, tú vas parando Me voy a hacer todas las paradas Hasta nuclear ¡Hala! ¡Mira, mira, bro! Mira ese cuerpo El saco Lo pillo todo Ponte el hasi, ¿no? O vas con ropa Y flechas tienes para una boda, bro Me voy a poner el hasi mejor ¿Quieres comida? Vamos, comete una chocolatina No, voy bien, voy bien Oye Si llegamos, chavales Nos hacemos nuestra casita Nuestras tartes dos por uno Y todo Yo creo que mejor inicio No se puede tener, ¿eh? Ya te lo digo yo Creo que mejor inicio Salimos la central, ¿no? Sí, izquierda, vete Me hubiera gustado llegar Y hacerte una Tommy Pero bueno Si no te puedo hacer Una Python Porque el semi no lo tengo No te arraes Te hago una Python ahora ¿Tienes madera, no? ¿Y fragmentos de metal? Madera tengo 900 Fragmentos 300 Vale, hazte una caja de madera grande Y un code Si están... Oye Eh... Sí Estamos cerca De tirarnos aquí En el poblado Guille Pues sí, hermano Pero sería esperar Saco No pasa nada No pasa nada Hazte dos sacos Buah, madre mía Reciclando, Guille Yo creo que tenemos hasta la tier 3 ¿Sabes? Mamá Hola, amigo mío Mira, pegas kill, ¿eh? Voy a pillar Mena Pilla tu madera a tope Está pillando madera a tope, Guille Voy Voy a pillar madera Cuidado para arriba A matar a ese Eso estoy intentando, pero... Pero ya se habrá metido para adentro Buah Ya te digo Yo me voy a pillar la madera esta De aquí, hermano Pues yo le voy a meter un Goindy Del 15 No, está pillando madera No, no, no haga ruido, Guille Que en cuanto abra la puerta lo mato Es que son dos, hermano ¿Sí? Dime si viene alguno Aún no lo he tirado ¿Y el otro viene para acá? Dios Full madera, bro El otro yo creo que se ha metido en el poblado Vale, a ver si abre la puerta este Si ya responde adentro Bro, una puerta nada más tienen Falta otra puerta Una puerta y full de IP ¿Tienes algo para darle? Eh... Arco Llevo mucho, bro Bro, una puerta Hay una casa aquí Raideado en decay, tío A lo mejor tiene algo, eh En mi cuerpo de la esta Tenía metal 180 de metal ¿Puedo hacer algún machete? ¡Hostia! ¡Claro! Machete, bro Cubre, cubre Cubre Voy, voy, voy ¿Cuántos machetes? Bueno, no sé Ciento y algo de metal tenía ahí No sé cuánto dará eso, hermano Pues le meto 60 balas Y un par de machetes Se la abrimos Me da igual que no cierre, eh Hay que darle a tope ¿Ya no te queda nada? El hacha No nos va a dar 70 balas tengo, bro Ha puesto otra puerta Codo al armario ¿Puedo hacer algo? Sí, sí Si Si me rompe la hacia Y la barrilea A ver si me sale una espada Dale Dale Dale, bye bye ¡Voy, bye! ¡Voy, bye! ¡Voy, vay! ¡Voy, bye! ¡Voy, yeah, yeah! Oh, goodbye, man! ¡Voy, noobs, man! ¡No, no, no, no! A parte, al menos, no te quedan, bro No, no te quedan, ¿no? No te quedan, bro No te quedan, bro Y nadie me dice tampoco te nían ¡No! broma me ha cerrado me ha abierto porque salió a matar le quito toda la madera al compio con madera tiene nada dentro abierta yo creo que lo mejor es construir nuestra base pero esto lo hacemos de y para mi caso estoy cargado otra vez de cosas y yo llevo cuatro casas de madera haciendo un armario plano martillo ha hecho la casa ya guille si he hecho un cuadrado a poner una caja y dejo todo aquí ha puesto puertas si con code bro creo llamadme loco creo que aquí está la otra puerta para poner una nueva de madera llamadme loco llamadme loco aquí está la puerta rota para poner otra de madera ya está pillando madera mira esta vez está pillando madera ya está pillando madera está pillando madera o la caja que dejar adornos quemando azufrillo y metal por si le pido la puerta otra vez lo petamos ha puesto puertas de chapa da igual pero las puertas de chapa también se hacen deep y ahora es como cambiar code estás campeando si si y así te puedes pillar un par de un par de piedras y le pones a quemar puerta abierta yo creo que me voy a ir no guille o abrirá amigo mío yo creo que estará hasta los esos no abren es probable que me pilla muy lejos ruina tío iría a comprar un motopico porque no te aparecerá en ruina vamos a reciclar primero pero lo suyo es hacer nuestra basecilla y no dejar eso así si pero vamos a reciclar vamos a reciclar tope primero hacemos puertas de chapa mejoramos ese uno por uno aunque sea piedra y y te trae un motopico bro y levantamos la casa motopico rápido pongo unas pendedoras con el HQ que reciclemos y una casa en decay que he visto antes hay mucha mena por aquí eh era esta bro si se acaba de caer entera se acaba de caer entera hola piolé bro que tiene cosa mira bro dos es una espada un machete guille fíjate todo lo que pueda hermano y vente para la base y te y gratis y hazle nuestra base ya bro ese 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 salga para mi sabes os cojo eh tío un pozo de 4 sanchel ya verá donde va a ir tío eso y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo video voy a matarlo a todos se lo aseguro a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos chau 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 chau